¡Hola Super! ¡Hola Super! Buenas tardes Ya aquí en la casa Este Ya estamos aquí arriba de la casa Vamos a, bueno voy A tener que limpiar Yo vi que les habían dicho Les había dicho que iba a limpiar la casa Y que no sabía que iba a ser el día de hoy Bueno, el día de hoy no voy a ir con mi suegra Porque mañana Vamos a ir posiblemente Ya sea al bosque de agua O vamos a ir a Al museo De historia natural Entonces hoy quiero dedicarme todo el día A limpiar No, ese no, agarra otro Agarra otro Agarra Este No No, no te voy a dar No Entonces hoy me voy a dedicar A limpiar la casa Y a dejarla bonita para mañana Entonces No 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 Vas a tirar No Entonces voy a mostrarles Que voy a hacer Para que vean el Antes Damián Damián Que están viendo Mira Viola ¿Quieren leche? Diles hola Super Trae tu mamila Tu mamila Traela Bueno, miren, miren Hoy Elenita Elenita Dio la Supers ¿Qué haces mi amor? A ver, ¿los enseñas? Sí A ver ¿Eso cómo se llama? Dovins Dovins Es un juego Que tiene Cosas Tiene Tiene barniz No, no es barniz Es que Es pintura Pero es como Tipo Huele a A barniz Mande A ver Pues Pásale su mamila A tu hermano Se fue para allá En lo que les digo A nuestros amiguitos Nuestros super ¿Qué es esto? Se fue para allá atrás Mira ¿Ya? Pásale su mamilita Para que se duerma A tu hermano Este es para Hacerlo así Bueno, ahorita nos enseña Se fue para allá Miren Esto es Como No sé Como 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 Ajá Como una plastilina O algo así O como Slank No Como Slank No No, no, no Es como Tipo Ay, aquí en México Se llama No mamá ¿Cómo está? Pintura inflable Sí, pintura inflable Aquí en México Se llama Pintura inflable Y se parece Esto se parece A eso A la pintura inflable Pero yo creo que Tal vez Creo que se seca más rápido Que la pintura inflable Y trae Vamos a verlo Aquí Trae como Estos Para poder dibujar Después Esto se quita Una revorte Porque se mueve bien Que era perder Su dibujo Elena Pero Es otra No mamá ¿No está ahí Mamila mi amor? No No está ahí A ver Bueno Ven Dami Ya se atoró Hola Hola Bueno Damián Ya se atoró Di hola A ver Te ayudo ¿Lista? No, no, no Salte No puedes pasar Ah Sí está su mamila Ya viste Mati la encontró Por abajo Por abajo Eso Por abajo Ya la agarré yo Por abajo Eso Entonces vamos a hacerle Ay Bueno Enedita nos estaba platicando Que estaba viendo el dominchi ¿Verdad? Miren Y trae Ay Ay I'm sorry I'm sorry Lo siento Lo siento Mira A ver Quítalo Para enseñarles a los super ¿Qué traes? ¿Trae Pinturitas? Trae pinturitas Pero Esto es para que lo pones Y lo hagas figuritas Y esto Esto le pones Para aquí Pero esto Esto no es del dominchi Es de mi barbie Que tengo Que me dieron los reyes Ok Bueno Entonces vamos a A ver Cuando te peinas Ay Que bonito Bueno Vamos a prepararle La mamila A Damián Mira Les estaba diciendo Que Mati Es este Alérgico Bueno Pensamos que es alérgico A la leche A la lactosa Entonces esta es una Que le damos ahorita A nosotros Que se llama Nutrimanía Esta leche Está muy buena Digo No me patrocina nadie Pero Por si Ustedes Sufren con sus hijos De lo mismo Es una muy buena marca La verdad Es que rinde 10 litros Si no me parece Rinde 10 litros Y no tiene Lactosa Lo que si Es que los bebés Van a ser La papua Súper apestosa Del mundo Horrible Entonces De esta Hago con Para esta mamila Le tengo que agregar Este Ay Dos cucharadas Que Yo le agrego Cuatro Porque son De esta pequeña Y esta buenísima Porque tiene sellador Tendrá entrenado Entonces Vamos para allá Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.